40 Listo, estamos con Cami, nos vinimos a su camarín acá en el Movistar Arena de Bogotá Cami, primera vez en Colombia, primera vez en Bogotá Efectivamente Martina, sí, es mi primera vez acá, estoy muy contenta Nunca había estado en un Movistar Arena que no fuese el de Chile Entonces también ver como la arquitectura Empezaron, salieron, salieron los morados No sé, es hermoso, es un venue precioso Me encantaría obviamente en un futuro presentarme acá, sería muy lindo Y aprovecho a agradecerle a todo el público colombiano que me han recibido con tanto amor Aprovechando de eso, me engancho para preguntarte ¿Cómo estás sintiendo también llegar a un país nuevo? Ir abriendo fronteras, ir abriendo espacios Ir conociendo, haciendo ese trabajo de hormiguita, de chiquitito Ir encontrándote con el público, ¿cómo es también? Es muy lindo porque te permite más experiencia en la dinámica de ser artista Como, no es como solamente una dinámica en un país Sino que todos los países son distintos, todas las prensas son diferentes La gente es distinta también Y no sé, es como, es lindo que todos los países sean distintos Y que en todos los países hayan distintas cosas que trabajar también También te motiva Y ahora vinimos acá al camarín porque en un ratito, en breve, te vas a subir al escenario acá Con los chicos de Morat, ¿cómo va a ser poder cantar juntos por fin? Soy demasiado feliz y muy agradecida Los quiero con toda mi alma Son tremendos amigos, tremendos compañeros Y siempre muy generosos conmigo Y siempre como obviando que voy a acompañarlos Y eso, nada, de verdad que me llena mucho el corazón Y es muy lindo tener amistades así dentro de la música Y poder compartir momentos tan hermosos como este Entonces vamos ahora, nos vamos a ir a ver a Cami Y nos vamos a instalar en primera fila Les AutoCast rosadas Y nos vamos a instalar en primera fila Ah, todo no Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video